¿Qué onda gente? Espero que estén super bien ya que tenemos nuevo anuncio oficial de Super Mario la película a solo días del estreno oficial. De todas maneras no se preocupen ya que esto no tiene ningún tipo de spoiler, pero la verdad que ver estas pequeñas escenas son demasiado emocionantes, al menos para mi. Si estás acá y no te gusta ver esto, no sé qué haces porque es obvio que tiene spoilers estos videos, y también para la gente, ¿sí? Acá vino el exprimidor de limones, el que va a exprimir más y más de la película, claro que sí. Y la verdad que, a ver, seamos sinceros, creo que a la gente les gusta por algo están acá, así que vamos a demostrarle a todo el mundo, revienten ese botón de like para más contenido de Super Mario la película. Ah chicos, antes de empezar quería comentarles que hace un rato acabo de subir el resumen completo de la supuesta película completa de Super Mario, que sinceramente tengo mis dudas, o sea, yo todavía no confío al 100% de que esa sea la historia real de la película, pero me pueden dejar acá abajo en los comentarios qué opinan, o si no, vayan a ver ese video que se los voy a dejar al final de este. Bueno, este nuevo anuncio comienza con Bowser súper enojado, gritando el nombre de Mario. ¿Qué habrá pasado? ¿Será una de las escenas finales donde por fin el fontanero se enfrentará contra el gran dragón? No lo sé, pero la verdad que queda demasiado épico. Otra de las cosas que me encantan es cómo se ve el campo de entrenamiento, donde podemos ver las balas build falsas, que la verdad que están espectacular. Obviamente que todo esto es una preparación para la prueba final, que ya la estamos viendo en pantalla, y la verdad que el Mario Tanuki se ve increíble. Cómo va esquivando todo, cómo se ve animada esta película, para mí va a ser lo mejor de lo mejor. ¿Qué opinan de este nuevo adelanto? Corto, pero la verdad que bastante interesante para llenar nuestra barra de hype, que como dije, estamos solo a días del estreno oficial. O sea, el próximo miércoles. Bueno, ahora sí, por acá te dejo el supuesto resumen completo de la película de Super Mario.